Voy a conversar ahora con Leandro Lid, a quien no tengo el gusto, creo, entiendo, de conocer personalmente, pero me encanta. Lo sigo en Instagram y sé su gran actividad hotelera, como un gran profesional que es. Leandro, ¿cómo te vas? Soy Macu. Hola, Macu. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, 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 Macu. Un placer estar en contacto contigo. La verdad que me acuerdo de verte hace años atrás en la tele, así que es un honor hablar contigo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, todo el mundo tiene buenos recuerdos y eso es lindo. Y bueno, y ahora vamos para adelante con más cosas, como debe ser tu vida. Veo, veo. Muy bien, muy bien. Bueno, contame un poquito si tuvieras que presentarte. Yo ahí te estoy, te veo, sé de tus ocupaciones con la cadena Hyatt, pero contame vos, precisamente, un poco de vos y de tu posición en la cadena. Bueno, actualmente soy el gerente general del Palacio de Ugo Parjá de Buenos Aires, desde febrero del 2022. Esta es mi tercera gerencia general. Anteriormente al Palacio de Ugo fui gerente general del Gran Hyatt de Playa del Carmen en México por tres años. ¡Qué lindo! Más o menos, fue desde febrero 2019 a febrero 2022. Y antes de ser gerente general del Gran Hyatt de Playa del Carmen estuve de gerente general en el Parc Hyatt de Mendoza, que fue desde febrero 2016 a febrero 2019. Llevo 24 años aproximadamente dentro de la cadena Hyatt y en total en la hotelería casi 31 años. ¡Guau! Contanos un poco, yo soy argentino, sos de Buenos Aires, contame de vos un poquito. Soy argentino, de Buenos Aires, de la zona, si bien nací en Capital, pasé casi toda mi vida en zona oeste, en Ciudad Jardín Palomar. Y, bueno, por diferentes cuestiones decidí meterme en el mundo de la hospitalidad. Claro. Es así que estudié hotelería en una escuela muy prestigiosa que había aquí en los 90. Y la verdad que a partir de ahí, ya desde el año 94, entre pasantías y trabajo, fui cuando me fui introduciendo a esta pasión que yo tengo, que es la hotelería, ¿no? En el mundo de la hospitalidad. ¡Qué hermoso! Vos sabés que mi trabajo de conductor, soy asesor a empresas, hago de todo un poco, algún día voy a pasar a verte por tu excelente hotel. Voy a hacerlo, olvídate. Me llevó a que anoche, mirado, estoy haciéndote esta entrevista desde el hotel aquí en Campana, del Winda en Campana, porque ayer hubo una reapertura y yo fui el conductor. Y yo les decía a los gerentes y a la gente que trabaja que me encanta la vida de los hoteles, porque ustedes venden un poco eso, ¿no? Felicidad, amabilidad, sonrisas, cosas lindas. Y vos, en ese sentido, mostrás siempre, por lo menos en tu Instagram, y seguramente, muchas veces que fui al Hyatt, que están todos los detalles, debes ser una persona que debe estar en todos los detalles para estar en esos cargos. ¿Cómo nos explicarías una función de manager o de gerente general de un hotel cinco estrellas? Bueno, sí, es verdad. Es como que nos dedicamos a hacer experiencias únicas para la gente que se arroja en los hoteles, sea por el segmento que venga, ¿no? Porque viene gente de negocios, tenemos que adaptar y entender a esa gente que viene por negocios, a los que vienen por vacaciones, entender ese perfil y gestionar esas necesidades, entendiendo el público de donde viene, ¿no? Pero ciertamente es un negocio con muchas complejidades, ¿no? Porque estamos trabajando con gente, obviamente como todo negocio requiere resultados, y esos resultados son resultados de servicio. Obviamente que uno tiene que tener un nivel de servicio para que el huésped, el intento, nos recomiende y vuelva, ¿no? Y después, bueno, obviamente, todo eso se hace generando, esto que hablábamos en un momento, de experiencias únicas, por esta complejidad que contaba, ¿no? O sea, un hotel es como una mini ciudad, tiene un área que se dedica a la limpieza, a los restaurantes, la bienvenida del huésped, las recepciones, el estacionamiento, el mantenimiento, las partes financieras, la seguridad, o sea, todo un mundo con bastante complejidad, ¿no? Me imagino. Te cuento un poquito mi experiencia con Hyatt. Alguna vez me llevaron a Chicago, hicieron un acuerdo con United, y fuimos un par de periodistas que estuvieron en las oficinas, que me encantaron, me encantó, bueno, Chicago ni hablar. Y después otro día, Soriano, el chef de ustedes, que ahora creo que está en Canadá, ¿no? Sí, está, Antonio, está... Antonio. ...y está en Canadá, pero está por ser transferido. Ah, mira. Dentro de Hyatt, ¿no? Se va a vivir a la Florida, a otra propiedad, pero sí. Sí, muy bien, es un gran amigo. Un día, por supuesto, me imagino. Un día me dice, Macu, veníte a almorzar, así que fui, era un domingo, yo salía de mi programa, estaba en la red en ese momento, así que en un momento estábamos almorzando y veníamos después caminando de las escaleras hacia Alvear, las escaleras interiores que tienen entre los jardines ustedes, tan lindas, y me dice, te voy a presentar a alguien. Y me presentó al señor Scalesiani, que, bueno, falleció, ahora está su hijo, ¿no? Correcto. Que también conozco y es un amigo. Y entonces, muy simpáticamente, yo le empiezo a preguntar, bueno, pero cuénteme. Y entonces me empieza a contar de todo lo que fue esa obra, etcétera, y me hace mirar hacia el edificio de Posadas. Me dice, mira ese edificio. Estábamos en las escaleras, no nos fuimos a sentar ni nada. Y entonces miro al edificio y me dice, tiene una leve inclinación hacia la derecha, es decir, hacia la 9 de julio. A ver, y me dijo, la única que lo sabe, y no sé por qué, me mencionó a su mujer. Así que me contó esa, me dice, te estoy dando una primicia, porque esto no lo sabe nadie. Así que no sé si se lo conté alguna vez a Scalesiani, hijo, y se reía. Dice, ese era mi viejo, estaba en todo, dice. Sí, la verdad que también es un placer trabajar con las familias Scalesiani, es un honor y un placer, porque esta es mi segunda etapa en el hotel, y la verdad que me siento en casa y parte de la familia. Me lo han hecho siempre. Una gran familia, estoy muy agradecido de ellos. Sí, totalmente. Uno de mis grandes amigos que vive ahora en Chicago, se hospeda ahí, voy siempre a verlo, cuando viene, se llama Guisermo Morrone. ¿Te suena ese nombre? Sí, lo bueno. Ahora está. Sí, ¿no? Sí, 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 un huésped muy frecuente. En Hyatt tenemos las oficinas, o sea, los dueños de Hyatt a nivel mundial tienen las oficinas en Chicago, en el headquarters. Claro. En Chicago. Claro, claro, ahí estuve. Sí, sí, sí. Excelente, excelente. ¿Y cómo fue tu paso por Playa del Carmen? ¿Cómo llegaste ahí a esa posición? Bueno, yo en mi etapa en Mendoza tuve un crecimiento muy rápido, porque pasé a ser subgerente general del Palacio Duó, a ser gerente general del Parque de Mendoza, y me fue muy bien en esos tiempos ahí. Y bueno, cuando surgió la posibilidad de tener experiencia internacional siendo gerente general, es ahí donde me ofrecen esta transferencia, ¿no? De ir a la granja de Playa del Carmen. Y fue, es un destino donde están todas las vacaciones, donde todo el destino depende, tanto Playa del Carmen como toda la Riviera de Mendoza, depende del turismo. Claro. Entonces, sin turismo, que fue la pandemia y estuve ahí durante la pandemia, fue un antes y un después, ¿no? Porque un destino que está solamente, se dedica al 95% al turismo, cuando no hay turismo... O sea, no llegaban los aviones. ¿Qué hacías? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo manejaste eso? No, sabés que había, sabés que en ese momento, México era uno de los pocos países que no tenían cerrada la frontera. Ah, mirá. Claro. Entonces, nosotros teníamos, si bien el hotel estuvo cerrado solamente tres meses, los hoteles en general, porque hubo un momento que tuvieron que cerrar casi todos, en esos meses de pandemia que fue, cuando nosotros lo abrimos en el fin de junio del 2020, teníamos ocupación principalmente de americanos, pero ocupaciones que ya rondaban el 20% los primeros meses y después, con el corredor de los meses, empezó a crecer. Claro. O sea, que el piso que ustedes tuvieron en 2020 en tu hotel, ahí en ese hotel, fue del 20%. No, claro, lo más bajo que tuvimos, bueno, salvo los meses que estuvieron cerrados, que no tuvimos ocupación. Claro. Sí, perdón, perdón. ¿Cuántos meses cerrados? ¿Tres meses? Tres meses. Pero volviendo a tu pregunta, fue para mí una experiencia importantísima de mi carrera, porque trabajar en una propiedad, en un destino con tantos hoteles competidores, hay que pensar que hay alrededor de 400 hoteles en ese sentido. Entonces, es un desafío. Fue un desafío, me hizo crecer muchísimo como profesional, como persona, etc. Sí, me imagino, me imagino. Y en esta nueva etapa en la Argentina estás ante otro desafío, ¿no? Porque hay nuevo gobierno, hay turismo. ¿Cómo es el panorama en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, nosotros, desde que el hotel empezó a tener más movimiento, yo llegué en febrero de 2022, y nosotros a partir de marzo empezó a crecer el negocio, porque recordá que las fronteras en Argentina se abrieron en noviembre de 2021. Claro. Entonces, después vino el Omicron, y se cayó todo de vuelta, y ya a partir de marzo es donde empezó lo que llamamos el ramp-up, ¿no? Empezó el negocio. Entonces, te diría que los últimos, yo hace 26 meses que estuve en el hotel, y hemos tenido, la verdad que sostenidamente, un muy buen negocio, con altas y bajas temporadas, ¿no? Porque este tipo de productos, con este tipo de segmentos, que son un perfil alto, vienen principalmente en la alta temporada. Y después tenemos una baja temporada que tenemos que buscar otros negocios, ¿no? Claro, la baja temporada, hablás de qué meses, cuántos meses se extiende. La alta temporada arranca en octubre, en todos los años en la historia de este hotel, ¿no? Siempre fue desde octubre hasta fin de abril. Y después de mayo a septiembre, es lo que llamamos la baja temporada, que en los últimos años fue más media temporada que baja. Entonces, realmente hemos tenido un muy buen negocio, sin importar todavía los diferentes mandatos, ¿no? Claro, claro, claro. Y en cuanto a la gastronomía, ¿cómo están? O sea, ¿quién es ahora el chef? ¿Cómo están trabajando? Ahí, Leandro. Bueno, tenemos un chef de hotel que se llama Matías Ruh. Tenemos tres restaurantes, un bar, y también lo que es eventos, los salones. El restaurante Joya es un restaurante de Andeis. Somos uno de los restaurantes recomendados en la IA Michelin, con este concepto. La verdad que es un producto donde hay mucha experimentación con todo lo que es la cocina vegana. Después tenemos el restaurante Dubois, que es un restaurante de cocina argentina sofisticada. O sea, mucha parrilla, pesca, carne, mucha cocina en nuestras raíces, ¿no? Argentina, pero le damos un toque un poco más sofisticado. Sí, 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 sí. Es un lugar de excelencia. El Hotel Hyatt siempre ha sido un lugar, en mi opinión, de alta gastronomía, siempre. Te lo agradezco, sí. Y también fue recomendado en la IA Michelin y tratamos en este restaurante de vivir muchas experiencias con el vino. Tenemos una vinoteca, entonces tenemos una cava de quesos, experiencias... Qué bueno, qué bueno. Me interesa escucharte con respecto al nivel, vos que has viajado. Bueno, estuviste en Mendoza, aparte, por otro lado, del nivel de vinos argentinos, ¿no? Que cada vez es un nivel cada vez más importante, ¿no? Y bueno, justamente por eso queremos vivir... Por eso, perdóname, te interrumpí, pero te quería explicar que lo que nos gusta es que se viva la experiencia argentina con el vino. Y bueno, y me nombraste a Mendoza, la importancia que tiene el vino mendocino y también de otras provincias, ¿no? Porque también tenemos experiencias con vinos del sur, del norte y... No, bueno, ahora Argentina se ha puesto divina con respecto a los vinos, ¿no? Jujuy, por supuesto, Salta, perdón, Salta, la provincia de Buenos Aires, incluso, y el sur que acabas de mencionar. Hay lugares espectaculares y vinos y vinazos. Y bueno, entonces también tenemos un trabajo muy importante en lo que es las cartas de vinos. Bueno, la verdad que todo lo que es la experiencia de vinos y en el restaurante de Ovega es muy importante. Después, bueno, tenemos el piano nobile, en donde, bueno, es el famoso lugar para tomar el té, también muy reconocido, todos los días lo tenemos full y full. Es ahí donde está el balconcito, ¿no?, que es un lugar espectacular, mirando hacia... Claro, el piano nobile, uno puede estar en las terrazas y se ve todo el jardín desde ahí, entonces la gente viene a tomar el té. Bueno, el famoso Five O'Clock Tee, ¿no? Sí, 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 sí. Es un lugar espléndido. Y hay una cosa que también tiene, que es muy interesante, ahora seguís explicándonos, pero es que es la galería que tienen con obras de arte ahí, ¿no? Que sé que a la señora Scaliciani le gusta mucho el arte, a mí me encanta el arte, así que siempre chusmear ahí abajo es un placer. Sí, Macu, ese es un punto que traes que es clave. La colección de arte del hotel es una colección que podría estar en un museo. Sí, sí, sí. Es una de las mejores colecciones de hoteles que hay en América Latina y no solo, y llevando a tu punto este del Paseo a las Artes, que es el lugar que me estás nombrando. Nosotros tenemos en exhibición, y cada dos o tres meses vamos cambiando los artistas, entonces hay artistas muy reconocidos que pueden exponer. Hacemos una vernizaje donde presentamos las obras del artista, cuando el artista en vida participa, si no tiene un representante. Y la realidad es que, como Park Hyder, nos gusta vivir mucho el arte, ¿no? Y, bueno, sin ir más lejos, en la última muestra hay una exposición mediática muy importante, ¿no? Mirá qué bien, ¿quién estuvo en la última muestra? Fueron varios artistas. Y tuvimos, en lo que va de los últimos meses, tuvimos a Hoffman, Yuyo Noé, y bueno, y muchos más que van cada tres meses mostrando sus obras, ¿verdad? Qué interesante. Los artistas argentinos cada vez son mejores, igual que los vinos. Así que, bueno, te felicito, Leandro, me encanta conversar con vos, haberte conocido. Ya pronto, estoy fuera de Buenos Aires, como te contaba, pero pronto te voy a estar contactando para pasar a tomar un café y conversar y conocernos. Y te felicito por el trabajo y por el hotel. Será un placer, Macu, y te veré pronto, entonces. Por supuesto, absolutamente. Te mando un abrazo fuerte y felicitaciones, Leandro. Gracias. Chau, chau. Leandro Lib, el gerente general de Hyatt, Buenos Aires, y un hombre que seguramente está en todos los detalles.